Vamos a abrir los documentos para trabajar selecciones ovales y circulares. Seleccionamos puerta y reloj montaje, doble clic y las abrimos. Vamos a acercarnos al reloj, buscamos la herramienta marco elíptico, si teníamos la herramienta marco rectangular hacemos Shift M que es más rápido. Verificamos que todos los ajustes estén predeterminados, esto es, que esté colocado para hacer nuevas selecciones, no sumar, restar o hacer intersecciones, que no haya desvanecido, que el desvanecido sea cero, que esté suavizada la selección, es decir, que tenga anti alias y que el estilo sea normal, que no tenga ningún tipo de proporción diferente a el normal. Por lo tanto, no vamos a tener ningún ancho ni alto en particular y este botón va a estar cancelado porque para estar activo requerimos que haya una selección. Nos ponemos al centro visual de esta imagen y empezamos a dibujar con Shift Alt Shift, también en Mac es el Alt Alt Shift y ahora presionamos barra espaciadora, no hemos soltado todavía el Alt Shift, La barra espaciadora es la forma que tenemos de reubicar una selección cuando todavía no estamos decididos a soltar las teclas para activarlas. Esto quiere decir que si yo levanto la presión que tengo sobre la barra espaciadora, suelto la barra espaciadora, voy a poder seguir dibujando, aumentando la selección o reduciéndola. Una vez que ya tengo el círculo tal como lo quiero, primero suelto el ratón y ya luego las teclas. Eso es algo que de inicio puede costar un poquito, pero después se hace fácil. Ahora, una vez que yo tengo una selección, si me pongo dentro de ella con la misma herramienta Marco, voy a poder modificar o desplazar solo la selección o transformar selección, como habíamos dicho. O también voy a poder decir en edición transformación libre, que transformación libre lo que hace justamente es transformar la selección con sus pixeles. Ahora, si yo quiero agregar o seleccionar, por ejemplo, solamente este otro círculo, lo que puedo hacer es restar, es dibujar, pero restando. Entonces al presionar Alt, lo que va a hacer Photoshop es entender que lo que quiero es restar. Voy a hacer Ctrl Z, por lo tanto voy a empezar a dibujar, pero resulta que no está al centro. Lo que tengo que hacer es un truco, levantar el Alt y volver a presionarlo, entonces ya tengo desde el centro y otra vez voy a estar restando. O sea que tengo ambas cosas, resta, sustracción y una ubicación central, porque si no sigue creando una selección oval de resta, pero no desde el centro. Ahora sí voy a presionar Shift y sin importar que tengo otra selección realizada, voy a poder también reposicionar esta selección con la misma técnica de la barra espaciadora. Una vez que tengo ambas selecciones, ya la segunda selección realizada, ya puedo soltar el ratón y ya luego las teclas de modificación. Esa es una manera práctica y la única realmente para hacer restas de círculos de selecciones que ya han sido creadas como circulares. Por lo menos es la forma más habitual de realizarlas. Gracias. Gracias.